El retorno de Anthony, capítulo 8, el corazón de Anthony y de Candy. Dorothy llega apresuradamente solo a descubrir que Candy ya ha preparado el almuerzo y tanto ella como Anthony se encuentran en el postre. Ambos se ven muy alegres y es evidente que disfrutan enormemente el estar juntos. Saluda y retira la mesa ayudada por Candy. Anthony se dirige a su cuarto para continuar con su libro y Candy va a la cocina a apoyar a Dorothy en los quehaceres de la casa. El día pasa sin mayores cambios en la rutina. Los días posteriores Candy sigue haciendo que Anthony haga sus ejercicios de rehabilitación. Anthony da sobradas muestras de no necesitar más que unas pocas sesiones, sin embargo, sigue notando como Candy la cuida con un amor más allá del que él brinda como una enfermera. Lo cual le preocupa cada vez más y lo turba cada vez más de lo que quisiera admitir. Una apetecible tarde después de la cena, Anthony y Candy están en el balcón de la casona asombrados disfrutando la cálida brisa primaveral. Anthony lleva puesta una camisa celeste y unos pantalones azules. Candy se ve muy bella, con un solero blanco con muchos volados y con los hombros descubiertos. Entonces Candy mira a Anthony y este le devuelve la mirada. El atardecer es tan hermoso que ambos vuelven a volar en sueños observándose el uno al otro. Parece que el mundo de alrededor ha desaparecido y que flotan en medio de un cielo estrellado. Ninguno de los dos se percata del visitante que los mira desde abajo y no pierde el más mínimo detalle. Se alegra al ver feliz a Candy después de mucho tiempo, de solo verla sufrir. Y aunque algo en su corazón duele, mientras los ven, él sabe quién es el poseedor del corazón de ella. Y vuelve a alegrarse al verla con él. De pronto la maya se rompe. Anthony advierte lo que está sucediendo y retira su mirada de Candy. Ella lo nota y se apena. Es entonces cuando fija su vista en la silueta del hombre que los está observando desde el jardín. Debajo de ellos se dislumbra la figura de Albert. Anthony lo ve y observa a Candy con detenimiento. Candy esboza una gran sonrisa en su rostro y se lo ve iluminada por la visión de aquel hombre. Anthony puede percibir que ella guarda un sentimiento muy profundo hacia él. Entonces sonríe con picardía y dice Mi tío es un buen hombre. Verdaderamente guapo, ¿verdad? Y luego agrega Si yo fuera una hermosa mujer como usted, lo vería como un buen partido. Sonríe y continúa ante a la mudez en la que Candy se ha caído por el asombro de lo que está escuchando. Yo podría. Candy se repone. Baja su vista al suelo y sonríe. Cómplice y lo interrumpe. Por supuesto que tiene razón. Albert es un hombre muy guapo. Pero yo lo amo como un padre protector. Entendido, dice Anthony socorronamente. Sin embargo, Con un hombre como él, usted podría olvidar a su caballero inglés. Y si es que no puede arreglar las cosas con él, quizás. Candy sonría y lo interrumpe una vez más siguiendo el juego. Por favor, deje usted de buscarme otro pretendiente. Candy se apoya en el balcón de espaldas y mira a Anthony, desafiante. Este se pone frente a ella y se acerca hasta su oído y susurra. Entonces, por favor, no se enamore de mí. Clava sus ojos en los de ella. Se da vuelta y entra a la casa. El juego ha terminado. Ella debe callar. Juan en realidad quiere gritarle que es ella misma y que lo ama. Poder abrazarlo y cortar el sufrimiento que ambos al no poder corresponderse. Albert nota el dolor en la cara de Candy y se preocupa. Entonces escucha a Anthony, que lo saluda. ¡Albert! ¡Qué agradable sorpresa! Anthony está de pie, erguido, ante sus propios ojos sin muletas ni bastón. Es verdaderamente un milagro. Se ve radiante y feliz de verlo. Albert sonríe y contesta. La sorpresa agradable es para mí, Anthony. La última vez que te vi, estabas en la silla de ruedas y sin color en la cara. Y ahora que estás de pie y con buen semblante, Candy aparece detrás de Anthony para recibirlo. No se le ve la felicidad. ¿Qué momentos antes de percibir en ella? Bienvenido, Albert. Por favor, pasa. Albert siente una puntada en el corazón. Cuando también percibe que al escuchar la voz de Candy, Anthony también parece turbado perdiendo su inicial alegría. ¿Qué está sucediendo? Pregunta. Pero hace de cuenta que nada ocurriera. Y con un brazo abraza a Anthony y con el otro a Candy. Y de esta forma los conduce. Él los conduce dentro. Candy le ofrece algo para tomar y Albert acepta gustoso. Le dice que no hace nada todavía, que por favor también le prepare algo para comer. Con esto va a ganar tiempo a solas con su sobrino a investigar lo que está pasando. Anthony toma asiento en uno de los sillones del salón de Star y Albert hace otro tanto. Después de un corto silencio, Albert toma la palabra. ¿Le enviaste una carta, amigo mío? No pude evitar leer su nombre cuando Dorothy me la entregó hace unos días. Dice mirando seriamente a Anthony. ¿Cómo conociste a Terry? Anthony se ve asombrado. ¿Cómo? ¿Tú también lo conoces? Ahora es Albert quien se ve asombrado. ¿No lo sabías? No, responde Anthony. Albert. Prosigue. Conocí a Terry cuando vivía en Inglaterra. Nos hicimos buenos amigos. Lo ayudé en una pelea callejera. Despareja en la que encontré envuelto. ¿Un caballero inglés envuelto en una pelea callejera? Bueno, Terry no se comportaba como un caballero inglés en esa época. Albert recuerda y ríe. Fue ella quien lo convirtió en el caballero que ahora es. Ella sacó lo más noble del carácter de Terry. Y él se decidió a seguir su sueño más grande. Gracias a la influencia de Candy. De... De Nani. Nani, Nani. De... Nani. Anthony nota la omisión. Y afirma. Compenetrado en la historia como está. Se hizo actor. Eres mi perceptivo querido sobrino. Así que ella fue. Quien cambió su corazón. Anthony se pone de pie. Y se ve turbado. ¿Qué sucede, Anthony? Anthony se toma la cabeza con una mano y se elisa sus dedos entre sus cabellos conmocionado. Vamos, Anthony. ¿Qué te sucede? Ella. Anthony mira a su tío. A los ojos. Y Albert puede ver el tormento interior de su sobrino y pregunta. No entiendo, Anthony. Explícate. Ella. Albert. Es increíblemente parecida a Candy. Hasta en lo que me cuentas, de lo que hizo con Terry se le parece a ella. Solo ella tenía la capacidad de cambiar de carácter de la gente que le rodeaba, tornándolo a mejor. Anthony voltea y le da la espalda a su tío. Bien. Sabes que sigo amando a Candy como a ninguna otra. Pero esta chiquilla me trastorna, especialmente cuando me doy cuenta que parece estar enamorándose de mí. Yo no puedo corresponder el sentimiento que ella deposita en mí y no puedo ser tan infame de darle falsas esperanzas, porque cuando estoy con ella, siento que estoy con Candy. Y su respiración se recorta y se toma el pecho con una mano inclinándose peligrosamente hacia el piso como si fuera a caer. Albert en un instante corre a su lado y lo levanta, lo abraza con amor de un amoroso padre y le acaricia la cabeza. Anthony se suelta y le caen las lágrimas. Por favor, Anthony, tranquilízate. No debes emocionarte tanto. Anthony más calmado continuó aún abrazando a su tío. Él con su afecto le da fuerzas para terminar de hablar. Iba a despedirla por esto, pero ella me dijo que no se estaba enamorando de mí, aunque no lo creo. Dijo que yo me parecía a Granchester y que por eso me veía con ese cariño que yo percibía. Anthony suelta a Albert y se sienta nuevamente fatigado. Albert lo ayuda y comenta. Entiendo. ¿Piensas que si ella puede arreglarse con él, ya no va a enamorarse de ti? Quizás sea una locura, pero no permitiré que ella sufra por mi causa. Es una criatura pura y delicada como Candy. No permitiré que mi confusión la lastime jamás. Albert se da cuenta que el corazón de Anthony aún no está lo suficientemente fuerte para que le revelen la verdad. Para que él sepa la verdadera identidad de Nanny. Pero también reconoce el gran sufrimiento que soporta su sobrino por el increíble parecido. De estas dos jóvenes que no son más que la misma. Sopeza la situación, pero es inevitable el padecimiento hasta que su sobrino fortalezca un poco más su corazón. Piensa que bastante progreso hizo como para pretender una cura tan rápida. Lamentablemente tendrá que dejar pasar más tiempo y soportar. Teme que Candy le haga más daño. Que bien, pero también teme que al alejarla de él, su condición vuelva a decaer. Lo mejor será dejarlo todo como está y ver qué pasa. No te dejaré solo en esto, Anthony. Dice finalmente. Hablaré con ella ahora mismo y veré qué es lo mejor para todos. Anthony baja la vista y le cuenta el resto. Invité al joven Granchester para lograr que se reconcilien. Me encargaré de que esta jovencita sea amada por alguien por quien ella es. Los ojos de Albert se agrandan de sorpresa. ¿Lo invitaste hasta casa? Anthony, ¿por qué no me consultaste antes? Anthony se extraña de semejante pregunta. No pensé que causara ningún mal. Al contrario, Albert entiende que él no sabe que Terry es su rival por el amor de Candy. Y que su aparición solo traería más emociones fuertes para su debilitado corazón. Pero debe arreglar su comentario ya que Anthony sigue mirando a la espera de una respuesta. Es que hace mucho que no te presentas en sociedad. Y quería que estuvieras sano para hacerte una reunión con nuestra familia primero. Para no ofender a nadie, Anthony sonríe y le dice. ¿Desde cuándo, tío, te importa tanto el honor de la familia? Albert está en un aprieto, pero alcanza a salir de él contestando desde que soy la cabeza de los Andri. Se levanta y se dirige a la puerta justo cuando Candy se asoma trayendo la cena. Candy entra y ve con Anthony. Se desencaja y se alarma. Va a dejar la banqueta y a correr a su lado. Pero Albert, al ver la cara desasosiego de Anthony, al verla, la detiene tomando sus manos que sostienen la bandeja. Y dice tiernamente, Anthony va a retirarse de su cuarto. Se siente un poco cansado. Ya quiere ir a dormir, ¿verdad, Anthony? Anthony reacciona y comprende la maniobra de su tío. Sonríe y réplica. Es cierto, la emoción de ver a Albert me ha dejado de cama hasta mañana. Se levanta un poco de dificultad. Dificultad que, por supuesto, esconde y se va. Albert le dice en el oído a Candy, que todavía mira con preocupación. Cómo Anthony camina tan valiante hacia su pieza. Vamos Candy, deja esa fuente y vamos al jardín, que necesito hablar contigo. Candy no deja de mirar en esa dirección a Anthony, pero obedece al tierno pedido de su benefactor. Albert toma a Candy de la cintura en un abrazo paternal y le guía por el camino entre las rosas hasta la fuente de los enamorados. Muy dentro del jardín y totalmente lejos de los oídos de Anthony, Candy todavía no se da cuenta que él está al lado de Albert, en el jardín de las rosas. Su mente ha quedado atada a la visión de un momento atrás de Anthony, maltrecho. Candy, la amorosa voz de Albert, le trae al presente. Escucha a Candy, he estado hablando con Anthony y él está muy alterado, porque no puede dejar de ver que realmente eres... No quiere lastimarte. Ha hecho una locura. No quiero preocuparte contándotela, ya que quizás no traiga ninguna consecuencia, pero mi sobrino sufre porque quiere amarte, pero el amor que siente por ti en realidad nunca le permitirá amar a otra mujer. No sé si es mejor que estés a su lado o que lo dejes solo por un tiempo. Candy se quiebra y comienza a llorar desconsoladamente. No, por favor, Albert. No me separes de él. Albert la abraza. Candy llora hasta descargarse. La luz de la luna llena brilla en los cabellos de ambos, al igual que sus ropas parecen un par de hermosos elfos encantados tomando en un país de fantasía bellos etéreos. Candy, no quiero que te preocupes tanto por Anthony ahora, yo solo quiero que me cuentes qué es lo que estuvo pasando en tu corazón en este tiempo. Olvídate de Anthony, olvídate de Anthony, solo por un instante, y dime qué es lo que sientes al estar aquí. Candy se sobrepone y busca en lo íntimo de su ser y contesta. Yo estoy feliz de estar cerca de Anthony y de poder verlo todos los días a mi lado. Yo siento que vuelvo a ser yo misma y que mi corazón sana de tantas heridas sufridas cuando estoy con él. Poder volver a ver su mirada en la mía llena de alma, me siento en el cielo. Pero, Candy comienza a sosollar, y las últimas frases son dichas en llanto abrumador. Pero cuando estoy cerca, cuando él me mira de deseo correr en sus brazos y confesarle quién soy yo, quiero que me abrace y que me ame por quien soy. Ya no soporto que se contenga pensando que soy otra y que puede herirme. No puedo ver el dolor en sus ojos pensando que él está invocando a esa persona y que me perdió irremisiblemente. Candy llora desconsolada y Albert la abraza como siempre. Como cada vez que necesito ser contenida y confortada, mi pequeña, la voz de Albert es insonablemente tierna y dulce. Llora. Llora todo lo que precises, que aquí estaré mientras necesites. Candy llora largo rato hasta que ya no le quedan lágrimas y se adormecen los brazos de su querido Albert y sueña. Sueña que Anthony está bien fuerte. Y que él al verla sonríe como antaño y le grita su nombre. ¡Candy! Y corre a su encanto. Corre a su encuentro en un mar de rosas multicolores. Llega a su lado y le abraza. Sus ojos azules no suprimen su amor por ella, sino que lo emanan tan fuertemente que ella lo puede sentir en su pecho. Anthony se acerca a ella lentamente y la abraza. Y ambos se pierden en el inmenso amor que se irradian. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!